Así que somos décimos, ¿eh? En realidad, muchas veces, el director de la época pensó en quitar toda esta sección. Yo les caía bien a los profesores. Querían que visitara la oficina del director muy a menudo. Queríamos hacer algo para perturbar su vida. Y por supuesto, ella no lo notó. Y algunos de ellos se reían tontamente. Y ese solo detalle me impactó de tal manera que nunca olvidé a esa profesora. Hay un profesor entre muchos que el respetado Sadhguru recuerda con cariño. Esa es la señorita Sarasa. Namaskaram Sadhguru. Has vuelto al campus después de casi 50 años. 45. 45 años. ¿Qué se siente estar de vuelta? Bueno, ninguna escuela me retuvo por más de un año. Esta es la única escuela que me retuvo durante dos años. Así que estoy agradecido por ello. Tengo que admitir que no fui un gran estudiante. Sí venía a la escuela cuando tocaba. De todas las escuelas a las que fui, una un año, otra el otro año, estuve en diferentes escuelas. Por eso, el solo hecho de haber pasado dos años en esta escuela fue la escuela que disfruté más. Debo compartir cómo recuerdo a Saraswati. ¿Sarasa? Sarasa, no me tomaré esa libertad. El primer día, ella venía de la Universidad Regional de Educación. En ese momento se llamaba RCE. ¿Ha cambiado ahora? Ahora es RIE. Bien. R-I-E. Bien. Así que la Universidad Regional de Educación, sabíamos que íbamos a tener una nueva profesora de inglés. Ella no llegó al inicio del curso. Llegó después de un mes o dos, después de haber empezado. Así que somos décimo C. En realidad, muchas veces, el director de la época pensó en quitar toda esta sección y tirarnos a un lago o algo así. Eso no ocurrió, pero muchas veces lo pensó. Entonces, ella entra. ¿Puedo describirlo? Sí, adelante. Yo estaba afuera con un par de chicos. Simplemente mirábamos, bien, ¿quién es esta nueva profesora? Porque nadie realmente quiere venir a nuestro salón. Así que recuerdo que Saraswati, perdón, venía caminando y... Vestía un sari de algodón blanco, muy almidonado, con algunos adornos. Ya sabes, caminaba como un pavo real. Bueno, la examinamos cuidadosamente y pensamos, oh, nosotros discutimos y... ¿De dónde viene? ¿Dónde ha enseñado antes? No, se acaba de graduar. Y la mandaron acá. Oh, ya está aquí, llegó. ¿Cómo podrá con nosotros? Porque acaba de salir de la universidad. Y entonces vino a la clase y fuimos el primer curso que manejó. Y probablemente, como profesora nueva, estoy seguro de que estaba nerviosa. Como profesora nueva, queriendo hacer contacto, cruzó la sala y ella se acuerda de que yo estaba en el último pupitre. En aquella época eran mesas y sillas. ¿Sigue siendo así? Oh, bancos. En aquella época eran mesa y silla. Teníamos nuestras propias cositas que podíamos hacer. Y... Entonces, queríamos hacer algo para perturbar su vida. Así que, mientras hablaba con la clase, se acercó y probablemente quería llegar hasta el último banco. Y... Demostrar que es una profesora preocupada. Cuando llegó, estaba mirando para el otro lado y se apoyaba en mi mesa. Así que me sentí inspirado. Y abrí mi estilográfica y derramé la tinta sobre su blanco sari de almidón, que lo absorbió todo muy fácilmente. Y por supuesto, no se dio cuenta. Y algunos de ellos, que se reían tontamente, están aquí y todavía se ríen. Luego se fue. Probablemente alguien en la sala de profesores le dijo que tenía una gran mancha de tinta. Luego, en la hora del almuerzo, o después de la hora del almuerzo, después del almuerzo. Yo estaba en el salón. Me llamaron para que fuera a la sala de profesores. Pensé, una suspensión más. Porque estuve... No sé, en esos dos años, creo que me suspendieron al menos seis veces. Así que, fui allí. Y ella me pidió mi estilográfica. Se la di. Pensé que me iba a confiscar la pluma como prueba de que estaba vacía. Luego sacó un frasco de tinta. Llenó la pluma. Y me la devolvió. Le dije, gracias señora. Y volví al salón. Ese solo detalle me impactó de tal manera que nunca olvidé a esa profesora. Así que, hay muchos tipos de momentos en la escuela. Los niños deben aprender a saborear y disfrutar de todo eso, porque después no vuelven. Nadie te trata con tanto cariño. Una vez que te crees el bigote de verdad, cuando llega el de verdad, llegarán otros tipos de cosas en la vida, pero no te tratarán de esta manera. Una vez que se borra la tinta y llega lo real, entonces te tratan de forma distinta. Lo echarás de menos. Así que, en este momento, cuando todavía los bigotes se dibujan a mano, debes disfrutar del espacio. Debes disfrutar del cariño. Debes disfrutar del regaño. A veces te dan una palmadita en la espalda. Cuando es necesario, lo harán un poco más fuerte, un poco más abajo. Está bien. ¡Gracias! Gracias por ver el video.